Bueno, y de ahí, claro, una luz para Don Richard. Conocíamos ayer, Raquel, la historia de Don Richard, este señor que se dedica a la carpintería, que tiene un grave problema de várices, pero se da modos para sacar a su familia adelante, ¿no? Es verdad, saca a su familia adelante, pero esta dificultad que tiene también está imposibilitando que él pueda avanzar con su trabajo hasta que sea doloroso trabajar. Por supuesto, tenemos una gran sorpresa para Don Richard. Antes, queremos recordarle un poco de su historia. La várices tengo desde aquí, pues, mire. Ahora no puedo caminar. Él es el sustento de la casa. Estamos en la zona Santa Rosa, aquí en la ciudad de El Alto, pues hoy queremos conocer el caso que está atravesando el señor Richard. Las várices lo tienen bastante afligido. Vamos a conocer su historia. Y vean, hemos llegado hasta el cuarto donde trabaja Don Richard. Está bastante concentrado. Él es carpintero. Y a pesar de su problema de salud, no hay nada que le impida realizar sus labores cotidianas. Tengo una, justamente se me ha, se me ha hecho una llaga de las várices que tenía. Yo me había rascado y he empezado a crecer la llaga. Esto es lo que se me ha hecho. Y simplemente de un pedacito así. ¿Hace qué tiempo usted tiene este problema? Ah, sí, debe ser como unos 10 años más. Me ha molestado, pero lo he dejado. Con la necesidad de cumplir con los hijos. ¿No le di importancia? No le di, no le di importancia. ¿Qué es? Es un casco, va a ser un lapicero. ¿Portalapiz? Es un portalapiz. Hago exclusividades para personas que les gusta, digamos, el sistema de coconut. Ahora no puedo caminar. Estoy con dolores, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que tratar de hacer. Tengo que poner mi pie, bueno, ahí, para que no me caiga el polvo y me infecte el polvo, digamos, de lo que hago. Yo estoy en esta situación con mi esposo. Él está bastante delicado, como ustedes ya lo han podido ver. Más que delicado, está con una infección que está corriendo ya más de lo debido. Por la mala atención de los médicos aquí en el hospital holandés, no le han podido entender. ¿Por qué? Porque dicen que no hay cirujano vascular. Las personas que me puedan ayudar con herramientas, primeramente tratar de, en mi salud, de estar bien, y luego poder sacar adelante a mis hijos. Esa es la historia de don Richard. Ayer la conocíamos, lo decíamos, él necesita además herramientas, necesita maneras para seguir siendo el sustento de su familia, que poco a poco va dejando de lado por el problema que tiene, que va avanzando. Y a pesar de este avance, bueno, ayer, la clínica Endoven vio esta historia por nuestras pantallas y se ha solidarizado con don Richard y va a recibir ayuda médica gratuita. Estamos seguros que vamos a poder ayudarlo y cambiarle la vida. Son las cuatro de la tarde y tenemos una sorpresa para don Richard. Él va llegando de a poco. Don Richard, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Le tengo una sorpresa. Dígame. ¿Dónde estamos? ¿Se imagina? No, no me imagino. Lo único que me dijeron que venga por acá. Don Richard, le cuento que tenemos una sorpresa porque hay unos ángeles, hay unos médicos que quieren salvarle la vida, don Richard. Uy, gracias a Dios, unos ángeles. ¿Vamos? Podemos ir. Me acompaño, don Richard. ¿No se imagina dónde está? Esta es una clínica para tratar las varices. Muchas gracias. Así que hemos recibido el llamado de nuestros amigos de Bolivisión. Estoy feliz y concreto. No sé qué decir realmente. Nada, pues tiene que agradecer al canal. Nosotros lo hacemos porque es la vocación. Lo que vamos a hacer, doctor, es una ecografía. Exactamente. Lo que estamos haciendo ahora es una ecografía. Una vena que está muy dilatada, muy gruesa, que es la que está produciendo hasta ahora gran parte de la enfermedad. Esta vena está dilatada, está enferma. La enfermedad de Richard nace en la ingle. Aquí nace. Entonces tiene una vena que está enferma e insuficiente, se llama, y hace que la sangre retorne de forma anormal y se congestione en la zona del tobillo. Y cuando sucede esto, por mucho tiempo, habitualmente más de 20 años, aparece una úlcera varicosa. Agradezco a Dios por la oportunidad de nuevamente estar bien y que los doctores apuesten su corazón el poderme ayudar al Canal 5, porque también es un medio para que pueda llegar aquí. Que Dios les bendiga y que sigan este trabajo. Le hemos encargado que haga reposo absoluto con la pierna en elevación, por lo menos hasta la próxima semana, en el momento en que vamos a decidir su tratamiento. La siguiente semana lo que vamos a hacer es evaluarlo para ver que la infección haya cedido y a programar su procedimiento. Y cómo le cambia el semblante, ¿no?, a don Richard. Al igual que a todas las personas que tratamos de ayudar. Sí, aparte uno se imagina, ¿no?, qué difícil ser tan joven como es don Richard, porque no es un hombre adulto mayor, es una persona joven, y sentir que el mundo, su actividad, se está acabando por un tema de salud y que ahora va a poder superar esta situación. Gracias a la clínica Endoven, a los médicos que trabajan ahí, porque han visto ustedes cómo le han atendido, incluso con mucha calidez, le han explicado minuciosamente cuál es el problema que tiene, la complicación, un problema que se arrastra desde hace varios años también, y es por eso que don Richard decía también, por no haberme hecho tratamiento adecuado en su momento, una mala práctica en su momento, y una serie de factores, ¿no?, pero qué importante es la atención oportuna. Y, bueno, le explicaba él, pero nos explicaba también a todos que hemos entendido un poco mejor cómo las varices perjudican la vida de una persona tan joven, y también a ustedes que están en su casa, escucharon este testimonio para atenderse a tiempo, ¿no? Por supuesto, pero bueno, que sea buena hora para don Richard y vamos a estar pendientes de cómo va su evolución. Gracias. 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 Gracias.